Buenos días, mi nombre es Gonzalo Bonilla, pertenezco a la tercera cátedra de anatomía normal y vamos a dar comienzo a esta clase en el curso de posgrado avanzado de este año 2020, correspondiente al lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital e integración de confidación externa. Primero, con respecto a los hemisferios cerebrales, vamos a ver que están separados por una estructura longitudinal larga, cuyo contenido es el lado cerebral, el seno longitudinal superior a nivel superficial y el seno longitudinal inferior. Para darle una metodología más didáctica, vamos a asignar a estos hemisferios cerebrales la forma de un triángulo rectángulo con tres caras, una cara medial, una cara lateral y una cara inferior. En segundo término, debemos conocer las conexiones cerebrales. Estas conexiones están determinadas por fibras con distintas funciones y de características únicas. Estas fibras son las fibras de asociación, cuya función es conectar estructuras del mismo hemisferio. Otras de ellas son las fibras comisurales, cuya función es la conexión entre hemisferios, derecha, izquierda, izquierda y derecha, como ejemplo, la gran fibra comisural es el cuerpo calloso. Y por último, las fibras de proyección. Estas fibras de proyección son aquellas que se proyectan del cerebro hacia la médula espinal con funciones como, por ejemplo, la vía piramidal. Ejemplo de algunas fibras de asociación, recordemos, son aquellas que conectan la estructura del mismo hemisferio con distintas funciones. Fibras comisurales, como nombramos anteriormente a la izquierda, una disección de fibras blancas, mostrando la estructura comisural de fibras comisurales por excelencia, el cuerpo calloso. Y a la derecha, una resonancia magnética en la cual podemos ver otras estructuras, como ser la comisura blanca anterior, abajo, un amarillo claro, y un amarillo más oscuro, el cuerpo calloso. Como nombramos anteriormente. Por último, para ejemplificar la fibra de proyección, en estas disecciones de fibras de proyección, vemos cómo son estructuras, como la columna radiada a la izquierda, en parte a la izquierda, proyectándose hacia el tronco y luego hacia la médula espinal. En esta imagen, podemos ver en conjunto los tres tipos de fibra, las fibras de asociación, las fibras comisurales, como podemos ver claramente aquí el cuerpo calloso, y las fibras más largas, que se proyectan hacia la médula espinal, las fibras de proyección. Vamos a referirnos, propiamente dicho, a los lóbulos, lóbulo frontal, parital, occipital. En esta clase, no vamos a hablar de lóbulo temporal, ya que se considerará puntualmente para una clase por sí misma. Al igual que los países, siempre, o los continentes, nosotros tenemos que dar, antes de nombrar los ríos, la capital, etcétera, 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 para nombrar cómo son los límites. Es decir, primero hablar del continente, para luego decir, sí, dentro de este continente, estos límites, dar el contenido. Hacemos entonces con los surcos y circunvoluciones, es decir, lo que va a ser continente y contenido. Es importante remarcar dos grandes landmarks, dos grandes puntos de referencia. El primero es la fisura lateral o fisura silviana, y el segundo es el surco central. La fisura lateral o silviana, depende de la nomenclatura y la bibliografía que utilicemos, tiene dos porciones, una porción superficial y una porción profunda. Esto se clasifica en relación con las porciones de la arteria cerebral media, que en este caso no es partícipe de nuestra clase, pero a nivel estructural, conocer que presenta dos porciones, esta fisura lateral superficial y una profunda. Los denominados homúnculos, en relación al surco central. A la derecha vemos precentral, a nivel del óvulo frontal, el homúnculo motor, mientras que a la izquierda el homúnculo sensitivo o central, por detrás del óvulo central, correspondiente, como vamos a ver más adelante, al óvulo parital. El surco central, que posee una forma característica de S, no alcanza a la fisura lateral o silviana. Este dato es muy importante porque vamos a encontrar estructuras en esa zona. También podemos decir que divide a lo que se denomina al giro precentral con el giro postcentral. Un poco lo anticipamos cuando vimos en la diapositiva anterior, los homúnculos motor, precentral, sensitivo postcentral. Entonces, ahora sí, para abocarnos en los lóbulos propiamente dichos, recordemos esta forma triangular para ver las distintas caras. Vamos a darle una integración a todo lo expuesto anteriormente. Tenemos entonces la descripción de la cara lateral hemisférica con la subsecuente descripción de la cara lateral de cada uno de los lóbulos. Entonces, podemos ver desde la cara lateral los siguientes lóbulos. Frontal, parietal, occipital a nivel posterior, temporal, que repito, no es menester de esta presentación, sino una presentación separada, y un lóbulo profundo o lóbulo de la insula, el cual tampoco va a ser referencia. Entonces, el lóbulo frontal. ¿Qué es el lóbulo frontal? Así, para empezar la descripción del contenido, ya vimos el continente de la cara externa del lóbulo frontal, vamos a ver posterior, delimitado por el surco central, anterior el polo, la derecha, superior el borde superior del lóbulo, e inferior la región basal. ¿Qué encontramos dentro? ¿Cuál es su contenido? Está a su vez dividido por, se podría denominar tres surcos. Un surco precentral, un surco frontal superior, y un surco frontal inferior. Esto delimita cuatro giros, un giro frontal ascendente, entre el surco precentral y el surco central, por encima del surco frontal superior, el giro frontal superior, entre el surco frontal superior y el surco frontal inferior, el giro frontal medio, y por debajo, el giro frontal inferior. Este último giro frontal inferior, a su vez, se encuentra dividido en tres partes o parts. La parts orbicularis, y en posterior, la parts triangularis, y la parte o parts más anterior, denominada parts orbitaria. Sé cómo lo anteriormente visto en un gráfico es muy lindo, pero al verlo en el cerebro quizás hace un poco más difícil. Aquí estamos viendo las diferentes circunvoluciones, la circunvolución frontal inferior, bien debajo, la circunvolución frontal media, entre las líneas verdes, y la circunvolución frontal superior, más superior, mientras que el surco frontal ascendente está hacia posterior, anterior al surco central. Aquí vemos ejemplificado, marcado en un preparado anatómico, las estructuras anteriormente nombradas, el giro precentral, el giro frontal superior, el giro frontal medio, y por debajo, el giro frontal inferior. Veamos ahora la cara externa del lóbulo parital. Se puede ver claramente su borde anterior, delimitado por el surco central, la ubicación del lóbulo parital, para continuarse posterior en relación con el lóbulo occipital. Pero para dejar más claro estos límites, este continente, está determinado por, hacia posterior, por la fisura parieto occipital, hacia anterior, como dije anteriormente, por el surco central. Internamente, vamos a encontrar dos grandes surcos, un surco postcentral, y un surco horizontal. Esto va a determinar un giro denominado giro postcentral, ubicado entre el surco postcentral y el surco central, por encima del surco horizontal, el giro parital superior, e inmediatamente inferior a este surco horizontal, el giro parital inferior. Este último giro parital inferior, se divide en dos giros, un giro angular, hacia posterior, y un giro supramarginal, hacia anterior. Y, lo he explicado anteriormente, como, primero, vertical, postcentral, a la derecha, vemos el giro postcentral, sensitivo, luego, vemos una, una línea verde que va a dividir a la región posterior en dos partes, al giro parital superior, y por debajo, el giro parital inferior, que a su vez, está dividido de derecha a izquierda, como se vea allí abajo, GPI, en el giro angular y el supramarginal. Con respecto a la configuración externa, lateral, parilateral, del lóbulo occipital, sigue que se encuentra bien posterior, hacia lo que sería el polo occipital, o la región más posterior cerebral, y anteriormente, en relación con la fisura parietoccipital, en relación con el lóbulo parietal. Podemos ver cómo claramente no hay un límite claro anterior del lóbulo occipital con el lóbulo parietal. No así su contenido, que si bien hay variaciones anatómicas, podemos encontrar distintos surcos, un surco parietoccipital bien superior, un transverso occipital y un lateral occipital. Esto nos va a delimitar tres grandes giros, un giro parietoccipital, un giro occipital superior y por debajo, como se ve en el gráfico, un giro parietal occipital inferior. Veamos ahora la cara medial de estos lóbulos hemisféricos. El lóbulo frontal, la cara medial de este lóbulo frontal, vamos a encontrar la cara medial del giro frontal superior, que va a continuarse con un giro paraterminal, la mitad anterior del lóbulo paracentral y bien por debajo el giro del cíngulo anterior, continuándose anteriormente con lo que va a ser el giro olfatorio. Vamos a ver en este preparador anatómico las distintas estructuras ejemplificadas en la edad positiva anterior, el giro frontal superior, la parte o la parte anterior del lóbulo paracentral, por debajo, la estructura inferior, el giro del cíngulo anterior y van a marcar como referencia la relación con el cuerpo calloso. visión preparado para poder ver lo que es el lóbulo paracentral separado de una región anterior y una región posterior por el surco central. Veamos ahora el lóbulo parietal. Con respecto ahora sí al lóbulo parietal vamos a ver cómo está delimitado hacia superior por un borde superior hemisférico inferiormente con el surco calloso determinado también dentro de la cisterna del cuerpo calloso hacia posterior un surco parietal occipital hacia anterior el ramo ascendente del surco del cíngulo. Este lóbulo parietal a calentarla va a estar a su vez dividido por un surco subparietal. Vemos por debajo al giro del cíngulo la región más posterior del giro del cíngulo. Vamos a encontrar tres grandes giros. El giro del cíngulo posterior como dije anteriormente el giro paracentral posterior y el giro precuña lo anatómico vemos la calaverial del lóbulo parietal determinado por la región posterior del lóbulo paracentral el lóbulo precuñal y la región posterior del cíngulo ubicado esto inferiamente por debajo del suco subparietal. El lado expuesto en forma oblicua para dejar claro y poder visualizar la relación del giro central con las regiones o las zonas de lo correspondiente al lóbulo paracentral. Veamos ahora cara medial del lóbulo occipital. lo correspondiente al lóbulo occipital como claramente se ve separado primero por un surco palito occipital por debajo y por debajo la língula esta língula luego se va a continuar con lo denominado giro hipocampal. En el atómico vemos la relación de la cuña claramente lóbulo occipital por debajo de la língula y ya oculto en su cara inferior con estructuras del lóbulo ya temporal a su continuación del círculo parahipocampal que se va a ver en detalle en el lóbulo temporal. Veamos las estructuras de la cara inferior empezamos con cara inferior del lóbulo frontal con respecto a la cara inferior vemos este gráfico en el cual podemos ver dos grandes surcos un surco olfatorio ubicado a nivel medial y un surco orbitario orbital que nos va a determinar distintas circunvoluciones o giros estos son de medial hacia lateral el giro recto bien medial medial justamente al surco olfatorio luego encontramos el giro orbitario medial bien lateral el giro orbitario lateral y luego este surco orbital nos va a dividir a un giro orbital anterior y un giro orbital posterior en el gráfico se ve muy bien y quizás es un poco más difícil objetivarlo en el preparado anatómico o en las imágenes por eso aquí vemos marcado en verde medial y un lóbulo frontal derecho visto inferior primero bien longitudinal el surco olfatorio y lateral ya vamos a ver los surcos orbitarios con la determinación de medial hacia lateral de los giros como dijimos anteriormente el giro recto el giro orbitario medial los giros orbitarios anterior y posterior y el más externo el giro orbitario lateral respecto a la cara inferior del lóbulo parietal realmente hay muy poco para decir y corresponde al sector posterior del giro del círculo por último en la región o cara inferior del lóbulo occipital difícil determinar un límite exacto en lo que respecta a la cara basal entre la porción occipital lóbulo occipital y lóbulo temporal la superficie del lóbulo temporal es continua con la superficie del lóbulo occipital la superficie basal del lóbulo occipital una manera de realizar esta división es trazar una línea que une la muesca pero occipital con la fisura parieto occipital en la cara basal semejante a la edición de la cara lateral otro modo de dividir esta superficie temporo-occipital es describiendo a la superficie temporal relacionada con el piso de la fosa media y la superficie basal occipital en relación con la tienda del cerebelo llegado el fin espero que les haya sido útil y muchas gracias por su atención con la tienda